A mí me gusta que me traten como de amar Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan poesía Al oído por la noche cuando hacemos rosillas Me gusta un caballero, estoy interesante Que sea un buen amigo, pero no sea un buen amante Que importan unos años de más A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me atrepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Loca Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con 21 Yo te impuesto hasta tu locura Si tú quieres un viejo estar segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te duren lo que no jura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía me dejo de paquete Pero si te gustan los zapas con otro gente A mí me gustan mayores, esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me atrepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo de de la talla Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo de de la talla A mí me gustan, me gustan mayores Y esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me atrepan la boca Los besos que quiera darme y que me vuelva loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca, loca Loca ¡Suscríbete!